¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Tomando como referencia la estación meteorológica del Instituto de Astronomía y Meteorología que está ubicada en la zona de la Minerva, aquí en Guadalajara, ayer fue el día más caluroso del año. A las 4 y 10 de la tarde estábamos registrando una temperatura máxima de 35.8. No es el récord para esta estación, el récord data del año 1994, 5 de mayo, en que se registró 38.6. No obstante eso, fue un día extremadamente caluroso en algunas otras zonas del área metropolitana. Seguramente no hay estaciones meteorológicas en toda el área metropolitana, pero seguramente se registraban temperaturas incluso superiores a este 35.8 de la tarde de ayer. Hoy no se esperan grandes cambios, hoy también tendremos una tarde muy calurosa aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero veamos la imagen del satélite, la panorámica que nos da es que se mantiene el tiempo bastante seco en prácticamente toda la República, con muy poca nubosidad. Es posible que ocurran algunos chubascos en horas de la tarde en zonas del centro de nuestro estado, incluyendo el área metropolitana, debido a algo de humedad que hay en esta área. Veamos ahora qué va a pasar en lo que respecta a la zona metropolitana en horas de la tarde. 35 grados como promedio tendremos de temperatura máxima, 18 grados mañana al amanecer, 18-19 grados. Ahora algo de nubes, sobre todo en la tarde, y la posibilidad de algún chubasco ligero. Y para Lagos de Moreno, 36 por la tarde, 16 en el amanecer. También tendremos algo de nubosidad en horas de la tarde. Colotrán con 37 grados, mucho calor en la zona norte, 15 en el amanecer de mañana. En Ciudad Guzmán, para la tarde, también se esperan temperaturas bastante elevadas, 36-37 grados, 16 en el amanecer de mañana. Y en Puerto Vallarta, 31 en la tarde, 26 mañana temprano. Estará bastante soleado Puerto Vallarta. También hay calor allá en Los Ángeles, 80 grados por la tarde, 61 en el amanecer, combinación de nubes y sol. Los próximos tres días, los próximos tres días para la zona metropolitana, tendremos temperaturas que van a estar oscilando 34-35 grados, puede que ocurran 36 en algún punto, 19-18 grados en el amanecer. Y en Los Ángeles, California, allí la temperatura mañana estará todavía algo elevada, 79 grados por la tarde, 60 en el amanecer, pero empezará a disminuir para el fin de semana, 71-70 grados, 59 en horas tempranas del amanecer. Ese es el tiempo, continúa con nosotros aquí en La Señal de Todos.